El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida, pensando que vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan, ni hilan. Y os digo, que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Dios, pues, si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del Cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. En una clase de geografía, el profesor le preguntó a un niño, ¿dónde está Chiclayo? El niño respondió, profesor, Chiclayo está en Lambayeque. El profesor preguntó, ¿y dónde está Lambayeque? Lambayeque. El niño contestó, Lambayeque está en el Perú. El profesor preguntó, ¿y dónde está el Perú? El niño contestó, el Perú está en América del Sur. ¿Y dónde está América del Sur? Volvió a preguntar el profesor. El niño contestó, profesor, América del Sur está en el mundo. ¿Y dónde está el mundo? Preguntó el profesor. El niño contestó, el mundo está en el universo. ¿Y dónde está el universo? Volvió a preguntar el profesor. Y el niño dijo, el universo está en las manos de Dios. Y se acabaron las preguntas. Queridos hermanos, todo está en las manos de Dios. Hoy hemos escuchado lo que para muchos es el pasaje más importante de la Biblia sobre la providencia de Dios. Cuando nosotros recitamos el credo, decimos, creo en Dios Padre todopoderoso. Dios es un Padre todopoderoso que nos cuida. Nosotros creemos, según Dios, que es providente. ¿Qué significa que Dios es providente? Que Dios nos cuida. Estamos en las manos de Dios. Hoy Jesús en el Evangelio nos dice, no estén agobiados. Queridos hermanos, vamos a hacerle caso a Jesús, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué estás agobiado? ¿Por qué estás preocupado? Si estás en las manos de Dios. Jesús nos ha dicho hoy en el Evangelio que Dios nos cuida a nosotros más que a los pajaritos y más que a las flores. queridos hermanos, todos los días hay que hacer actos de abandono en Dios. Yo te invito para que durante todo el día hagas muchos actos de abandono en Dios. Y para que nosotros hagamos muchos actos de abandono en Dios, tenemos que ser humildes porque el soberbio piensa que con sus propias fuerzas puede cambiar las cosas. Hoy en la primera lectura San Pablo nos dice que si tiene que presumir presume de sus debilidades. y dice San Pablo lo pueden leer en 2 Corintios 12 10 cuando soy débil ¿qué más? A ver, más fuerte. Cuando soy débil soy fuerte ¿por qué? Porque cuando soy débil cuando reconozco mi fragilidad cuando me doy cuenta que soy un pecador me abandono en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo sistema que deja de lado a Dios es un sistema perverso que se viene abajo. Ahí donde se coloca a Dios en el sótano ahí solo hay desgracias. Queridos hermanos reconozcamos nuestra fragilidad nuestra debilidad nuestra finitud para darnos cuenta que necesitamos de Dios necesitamos abandonarnos en Dios y todos los días hay que hacer muchos actos de abandono en ese Dios que nunca nos va a fallar. Dios tiene sus tiempos Dios siempre está actuando a nuestro favor lo dice el Evangelio de hoy pero Dios tiene sus tiempos lo que Dios quiere de nosotros es nuestro abandono termino con una frase del Padre Pío el Padre Pío decía ora ten fe y no te preocupes vamos a aprenderla ¿qué decía el Padre Pío? a ver más fuerte le vamos a hacer caso al Padre Pío claro que sí los santos nos han enseñado abandonarnos con todo nuestro ser en Dios ora ten fe y no te preocupes y eso es lo que hizo en primer lugar la Virgen María nuestra madre y en segundo lugar San José vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima que nos ayude para que a lo largo del día hagamos muchos actos de abandono en ese Dios que es providente y que nos cuida más que a los pajaritos y que a las flores que así sea vamos a escuchar la meditación que toca hoy en este mes del sagrado corazón de Jesús día décimo noveno corazón de Jesús paciente y muy misericordioso la paciencia y la misericordia van unidas no olvidemos que tener paciencia con los demás es una obra de misericordia el corazón más paciente y misericordioso es el de Jesús en verdad Jesús nos tiene mucha paciencia pues muchas veces nosotros no correspondemos al amor del Señor somos ingratos y le damos la espalda y que hace Jesús con mucha paciencia nos espera y nos atrae con su misericordia para perdonarnos también nosotros aprendamos del corazón de Jesús a tener paciencia y misericordia con los demás propósito pedirle al corazón de Jesús la gracia de no impacientarnos oración al sagrado corazón de Jesús oh Jesús a tu corazón confío esta intención en silencio hacemos la petición mírala después haz lo que tu corazón te diga deja obrar a tu corazón oh Jesús yo cuento contigo yo me fío de ti yo me entrego a ti yo estoy seguro de ti todo lo temo de mi fragilidad más todo lo espero de tu bondad amén amén queridos hermanos el evangelio de hoy nos habla de que nosotros debemos confiar en ese Dios providente Dios nos cuida dice Jesús más que lo que cuida a los pajaritos y a las flores por eso Jesús nos dice no anden agobiados estamos en las manos de Dios Dios es nuestro Padre y como decía San Pío de Pietrelchina ora ten fe y no te preocupes vamos a pedirle a la Virgen nuestra Madre que nos ayude a abandonarnos todos los días en las manos de nuestro Padre Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska ruega por nosotros